No, 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 no. No, 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 no Tuvimos el ciclo Y cuando nos quedó Nos olvidamos la promesa Y comenzamos a soltar De que vamos a desear aparte Tuvimos igual, pero ¿de dónde vamos? O sea, será mejor Apenas verás Olvidar todo No llores más Será mejor Apenas verás Olvidar todo No llores más Será mejor Apenas verás Olvidar todo No llores más Olvidar todo No llores más No llores más Olvidar todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!